Hola, buenos días. Le llamo desde el Hospital de Ciudad Real de Vigilancia Epidemiológica. Mi nombre es Esther, soy enfermera. Le han estado llamando mis compañeras durante estas dos últimas semanas, ¿verdad? Un poco por el seguimiento que había tenido usted con un contacto positivo en COVID-19. Nosotros nos centramos en los contactos estrechos. Un contacto estrecho es aquel que está durante más de 15 minutos contigo y o a una distancia inferior a 2 metros. Bueno, pues a ver, en primer lugar, cuando la primera llamada es un poco de preocupación, ¿no? Al final la persona, pues, aunque no vea muy posible que se haya contagiado y demás, pues siempre está esa alerta, ¿no? Luego también las preocupaciones, aparte de por salud, se derivan en el ámbito del trabajo. Muchos tienen miedo, pues, de que se tengan que coger la baja, de cómo van a responder en el trabajo. Muchos también pueden ser autónomos y eso también deriva en otro tipo de problemas. Quizá, pues, que se les junte viajes. Eso es muy normal ahora, en la época en la que estamos. Pues es que yo me iba a ir de viaje la semana que viene. ¿Qué tengo que hacer? Pues tener, a lo mejor, citas médicas previstas. Una persona a tu cargo, una persona mayor, un niño. Eso, claro, son sus mayores inquietudes. ¿Tienes que hacer baño propio? ¿Tienes que hacer baño propio? ¿Tienes que hacer baño? ¿Tienes que hacer baño? Vale, pues cada vez que utilice el baño tiene que desinfectarlo, ¿vale? En cuanto a la ropa, tiene que lavarla a alta temperatura, ¿vale? Y a la hora de comer, intente no coincidir con su pareja, ¿vale? Y si tiene que salir a las salas comunes, con mascarilla. Normalmente la gente suele cumplir, pero sí que es verdad que hay ciertas ocasiones en las que te llevas una sorpresa, ¿no? Porque tú quizá estás hablando con ese contacto que debe estar aislado y a lo mejor tú estás escuchando ruidos de fondo que no te cuadran con un domicilio de una persona en aislamiento. De acuerdo, bueno, pues perfecto, ¿vale? Porque como la PCR salió negativa y además ya hemos finalizado la fecha desde el último contacto, pues ya está, ya podríamos hacer vida normal. Es verdad que quizá la gente ahora empieza a cambiar un poco más el chip que con respecto a hace 20 días, porque claro, ahora la situación de los rebrotes, eso como que también está generando una especie de conciencia social de ver que esto cada vez está más cerca de volver a lo que tuvimos en primavera. Entonces, bueno, refuerzas un poco las cosas que le tienes que comentar y también le pones en conocimiento que si ese aislamiento no se cumple adecuadamente y tú como sanitaria lo consideras oportuno, puedes derivar el caso a sanidad y pueden tomarse medidas judiciales. Te vamos a volver a llamar, pero para hacerte una serie de preguntas, ¿vale? Porque pasarías a ser sospechosa de poder tener coronavirus, ¿vale? Pero que no te preocupes, el seguimiento te lo vamos a seguir haciendo por dos partes distintas, una como sospechosa y otra como contacto del positivo, ¿vale? Me da la sensación de que los casos que nos están rodeando en toda España, pues eso nos está volviendo a poner un poco en alerta. Entonces, bueno, la verdad que es un toque de atención bueno a la población para que sepamos que esto no se ha ido y que, bueno, tenemos que aprender a convivir con esto, pero hay que borrarse de la mente que hayamos vuelto a la normalidad que teníamos en enero, que teníamos, no, no, o sea, la vida ya, hasta que tengamos una solución basada en una vacuna, la vida tiene que cambiar y eso a la gente a veces le cuesta asimilarlo, le cuesta asimilar que vaya a su casa a ver a sus padres y no les pueda dar un abrazo, que esté con amigos y no puedan estar tocándose, la mascarilla nos cuesta un montón, pero es que es así. Gracias.